¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Yo soy Jan y acompáñame en un nuevo video. Les dije que este formato sería un poco diferente a los que ya había hecho, claro. Así que... Así que ahorita voy a salir de mi casa y vamos a ver qué podemos hacer en la calle. Vámonos, vámonos. Vamos a bajar las escaleras. Ya voy saliendo de casa y me encuentro aquí en un parque. Lo pueden ver así, muy hermoso y muy verdoso también. Lo sé, me ven un ambiente diferente, pero ¿qué importa? Si no se tiene un parque, lo pueden ver aquí, por acá, personas aquí. Más o menos les voy a enseñar el ambiente en donde me encuentro para que se familiaricen más. En este parque podemos encontrar césped, flores, gato, una paloma, juegos, postes, cantidad de árboles o otro gato. Cantidad de eso, verde, bueno, no sé qué carajos es, pero cantidad de eso. ¡Otro gato! Entonces el mío era falso, siguen los gatos aquí. ¡Ay, sí! Pajonito, ¡ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Pelea, amiguito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pelea, pe! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Usted hace una pregunta? ¿Usted qué piensa de la plataforma YouTube? ¡Pregunta! ¿Por qué cree que es más o menos buena? Porque permite que el alumno logre aprender algunas cosas que hay. ¿Qué piensa sobre YouTube? La plataforma YouTube. Es útil para muchas cosas. ¿Por qué lo crees así? Porque... Por información, porque aprendes a hacer cosas, porque te enteras de cosas que no sabes, pero al mismo tiempo hay cosas que no pueden ser muy interesantes. Es bueno, depende del punto de vista de cada persona. Ya, ¿y qué piensas sobre los YouTubers? A ver si no sé. ¡Creativos! Para que lleguen a ser conocidos, por lo menos, los conocidos tienen que ser creativos de algo. Son los users que suben videos a esa plataforma. Son auxiliares también. Ayudan al grupo en el grupo en el grupo. Son los alumnos que les ayudan a hacer más beneficios. Son los alumnos que no tienen que ser educados. Hay que aprender y hay que cambiar ese estilo de tecnología muy por encima de lo que debe ser la energía física. La contribución a la sociedad es que haya información moral, información importante para la integridad moral del ser humano. Ok, preguntarán por qué estoy aquí en el parque que está a una cuadra de mi casa. Es porque voy a ir a Comic Con Perú y ya les contaré qué tal y qué tal y cómo me fue. Si quieren que haga más vlogs así aquí en este parque pues déjenmelo en los comentarios. Así que esto es todo, hasta la próxima y les contaré qué tal me fue en Comic Con. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un gatito? Hola, hola, dime hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!